De pastillate, ponte loquisimo, que yo trajo una grama pa' prendo un vlog aperisimo. Los tigres se pusieron los Jordan, bacanisimo, y las mujeres están ready con ese culo grandisimo. Yo, prr, mm, so, po, po, prr. Ya limpia la Mari, quiero leger bate. Llama a to' los panas, pare la rebate. Tragan pa' le chori, pa' que la maltrate. Y seguí fumando hasta que la bayern se acabe. Ya limpia la Mari, quiero leger bate. Llama a to' los panas, pa' que la rebate. Tragan pa' le chori, pa' que la maltrate. Y seguí fumando hasta que la bayern se acabe. Ya llegó la Mari, que comience el party. Prende que Quachale disparao' como un Ferrari. Prende que esta noche nos volvemos ratafari. Todito vestido de negro, flow y luminari. Toma, rompe el choco, que yo traje la marimba. Pa' ponernos locos, esta vaineta de pinga. Esta noche se atraca, se bebe, se xinga. Esta noche damos un par de cruces por Mandinga. La chori tan ready, una vaina heavy. Yo con una nota que me creo que soy William Levy. Heavy por el vlog, quedando un par de cruces. Y esperando un palomo que se me cruce. Me arrepia la Mari, quiero leer el bate. Llama a to' los panas, pa' que la rebate. Tragan pa' le chori, pa' que la maltrate. Y seguí fumando hasta que la bayern se acabe. Me arrepia la Mari, quiero leer el bate. Llama a to' los panas, pa' que la rebate. Tragan pa' le chori, pa' que la maltrate. Y seguí fumando hasta que la bayern se acabe. Planto yo chilling como cuchito rompiendo un choco Le tiro yo a pirula y me le da con par de chocos Choco, choco, pariguayo, en esto a ti te exploto Si te freno yo, coñoño, entonces te armo un alboroto Bram, bram, lo de tu clan, si se pasan McLean bajó con una UCI, ninguno de ellos retrillan Que si fue que se embalan, palomo no son de nada Y le frené con una vaina, plan, 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 plan Esto es un idioma que tú no le vas a entender Si te freno con dos pistolas, te pongo a bailar, che Pariguayo, en esta vuelta no me pise el croquis Son blancos leches, o sea, así como Milwaukee Me combina con mi gorra así y con mi blanco liso Tu mujer la agarra noche y le doy pila de chorizo En la esquina, tú sabes, donde el mayor Que lo venda el kiss, el mamagüevo no le echa mentón Me arrepié la madre, quiero leer el bate Que mató a los panas, para el arrebate Tragan pal de chorix, para que la maltraten Y seguir fumando hasta que la vallen se acabe Me levanto en la mañana, lo primero prendo un bate Después agarro el cepillo y le doy a la colgate Pila de menores quieren que la desacate Pero yo no estoy en eso, yo no estoy en compratrate Tengo un componente que se perte un arrebate Estudié en la uni pero siempre andé en el aire Le gustan los aviones pero en forma de bate No hay materias naturales que ese loco no la pase Sabes sembrar la semilla y ver la mata cuando nace Es un procedimiento que no cualquiera lo hace Pero como el fuma pila aprendió como se hace Pero como el fuma puma 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 pila aprendió como se hace Llegó el loco Me arrepié la madre, quiero leer el bate Ya mató a los panas, para el arrebate Tragan pal de chorix, para que la maltraten Y seguir fumando hasta que la vallen se acabe Me arrepié la madre, quiero leer el bate Ya mató a los panas, para el arrebate Tragan pal de chorix, para que la maltraten Y seguir fumando hasta que la vallen se acabe Tu no sabes quien te habla El autobox Los morenitos de Prime Luquita Doble J en la casa La víctima Vámonos pa' la disco de el choki Esto es Laboratorio Makebook Music My brother J Spell Promotion Yeah Yeah Yeah, va a seguir